Tenemos un club de lectura que empezamos ya a partir de abril. Somos un grupo pequeño, bastante reducido, pero igualmente nos seguimos juntando cada martes y viernes a partir de las cinco y media hasta las siete de la tarde. Y de momento nos venimos desarrollando bastante bien a través de actividades de lectura grupal que nos llevan siempre a una reflexión, a buscar un mensaje más allá. También además de esto nosotros siempre tratamos de enfocarnos en la lectura, en la forma de leer, en la forma en la que escribimos. Tratamos siempre de ir más allá y de que cada persona pueda tener su aprendizaje personal de esta experiencia. Bueno, surgió a partir de que a mí con mis amigos siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué no había ninguna movida así como de lectura entre los jóvenes? Algo que se pudiera hacer así, tranquilos. Y a partir del descubrimiento de que había una biblioteca, bueno, entonces nosotros nos pusimos en plan y yo hablé con Manu, el bibliotecario, y a partir de ahí decidí cargarme el proyecto al hombro para tratar de hacer lo posible para que más chicos puedan ya meterse en el mundo de la lectura. A partir de los 13 años hasta los 20, más que nada porque nosotros tratamos muchas lecturas juveniles y capaz puede haber un poco de desfasaje de edad si lo hacemos muy extendido. Entonces preferimos ajustarnos a una edad joven y más que nada también nosotros, bueno, ahora estamos viendo temas, por ejemplo, le estamos leyendo El Principito. Nosotros tratamos también libros de temas como LGBT o Cultura General. Nos vamos tirando por esos lados. ¿Días y horarios? Martes y viernes a partir de las 5 y media hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo se pueden inscribir? A través del Instagram de la biblioteca pueden encontrar un número de teléfono mío o desde mis redes sociales también pueden mandarme un mensaje directamente o ya mismo venir a la biblioteca y el bibliotecario les va a informar respecto a los días, horarios y el contacto. Es totalmente gratis. Entonces cualquiera puede inscribirse, la verdad es que nosotros lo pensamos como para que realmente sea algo que uno hace por gusto propio y que pueda tener un impacto agradable en la vida de cada uno, tomarse un descanso de las redes sociales, del uso del teléfono y poder compartir un momento con personas de nuestra misma edad.